un punto creo que ahora sí se va a poder escuchar las canciones bien porque se escuchaba muy alto se hace seis niños en esto seis niños tengo tres días plena ok vamos a ver espero que no se me pete esta vaina o sea con él con el world war two ok creo que la computadora está respondiendo bien a todas las pruebas que lo estoy haciendo me va a cerrar el epic cerrar el instalador de java esto el battle net que no lo voy a necesitar ahora el spotify no lo dejo abierto porque es con russian songs aquí biblioteca la world war two multiplayer nazis zombies voy a solamente a hacer un speed room a ver no un speed room un speed room como lo hacen los pros si no voy a tratar de llegar al tigre o sea a ver hasta donde yo llego pero solamente voy a durar como media hora porque tengo cosas que hacer ahora no esperen mucho de mi de verdad no esperen mucho yo soy malo todavía que raro no sea captura de juego cancelar que raro que no sea puesto ok yo creo que sí ya ok vamos a ver únete a la lucha juego local jesito esperemos que mi computadora me haga me ayude por favor yo quiero jugar hacer un stream hacerlo todo rápido es más voy a decirle a siri que me acuerde siri put me on alarm to a 1 pm ok ya la puso hey me entendió la siri la siri inteligente ok déjame ver si son los ajustes de los gráficos primero oh hello hey arigat el calvo tigre duro poder visión 70 nativa doble horizontal normal déjame ponerlo todo en bajo para que la traje eso vea duro vea duro eso vamos a ver si se ve este negro no no olivia la madura se ve raro entonces que me cuentan hey el calvo dímelo yo lo veo bien mejor a usted usted duro aprendiendo de usted hey no no ve que usted está bien que usted duro yo ni siquiera he comido tengo una hambre ahora mismo eso que no me voy a jugar 30 minutos porque tengo una hambre ahora sí se ve mejor esto no pinta bien nada bien primero dolor luego euforia esta maquinaria da poder a cambio de sangre está petando eso vea yo soy malo jugando el daniel creo que eso vea esto requiere más energía de la que llevo en la batalla dame ajuste aquí a gráfico de new ajustes avanzados no es para atrás optimizar video vea ahora sí dica un tigre con un franco en este en este en este modo juego mierda y malo para el colmo no creyéndose pro mierda la movie por ahí sale un pendejo siempre cuando yo te mando esto o la otra de allí que me creas que me míralo ahí míralo ahí siempre hay que estar guachado en esta ventana aquí no se descuida le sale un tigre brujo mira así mismo eso es calvo mira esos jumps que así no me gustan o sea no me asustó pero como que yo ando tranquilo no lo veo y me matan por un jumps que ellos te dan golpe ellos te dan golpe y no es bonito que te den golpe mierda que malo hay uno al lado de mí uno dos tengo los mil que se necesitan para esto uno dos lo que me faltaba lo que le dije y uno sin bala ahora yo llego me va a dar una mierda casi pero me salí ya déjame dejar el relajo déjame ponerme serio me sale una movie aquí soy pro que ni siquiera miro por donde van los zombies oleada tres vamos a ver hey te crees que yo si pendejo o que hay por aquí me pedli corre ah no no salto mil setecientos tengo dinero ya para abrir esto ahora no tengo dinero para nada de esto así que déjame subir por aquí revisar el mapa no viene nadie y revisando el mapa viene uno por aquí hasta darle la vuelta ah si tengo que abrir esto uy cuánta bala perdía lo que quiero el cuarto ya da cuatro ah me llaman pero mi teléfono está biberoneado así que no puedo coger llamada no debería sorprender es lo que pasa cuando uno entrega su alma yo voy a ver aquí que inicie la ronda ah no mira quienes son estos tigres jodin son fáciles de matar pero joden pila porque son rápido uno o sea literalmente ellos son rapidísimos tú estás corriendo así y que no ya lo perdí y no el tigre está aquí mismo atrás queriéndote darte un golpe ya tengo lo que es la energía de este lado restablecido o sea para yo poder cruzar para aquí para que por aquí salga la la linterna esa roja o sea donde se me fue el zombie ah míralo ahí ah sí los últimos zombies aunque tú no lo dispare siempre va a venir a mil si a él ve que él que él es el último oh me jato solo y comienza así me cura eso una vez me pasó y yo maté al amigo de al lado y como que él hizo como que se dobló la cara hijo fernando mira mamá ¿por qué me hiciste eso a fernando? así mismo yo mira eso es lo que yo mato primero pero eso es lo que me hiciste Mira ya no puedo seguir matando Porque Juan necesita estos tigres A los que vienen aquí abajo Uy no exploten Lo necesito vivir ustedes Estilo gótico primitivo Mampostería medieval tardía Y esta forma Coraza del emperador barbarraco Estas áreas siempre son Aquí obran fuertes Que escapan a nuestro interior No se mueven Se quedó intacto ese Y estos vatos no piensan bajar No me diga que se murieron todito Bro que desperdicio ¿Verdad? 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 Ya Ya, se cargó Méralo aquí Mierda, no tengo bala No tengo bala, 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 no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas De la madura Porque el rifle me va O sea, ahora mismo son dos balas de De rifle que necesito para matar a uno Yo no quiero ese rifle Yo lo tengo ya Uy ¿Dónde era que estaba? ¿Dónde era que estaba esa arma? Mierda, me perdí A la caja, a la caja, a la caja, a la caja, a la caja ¡Ay, no! Yo no necesito eso Ah, mira esta Me estaba olvidando esta Qué buena Esta herramienta será más útil Uy Eso Vengan todo el mundo Pan de mí Va explotante que ellos lleguen Pero esta Se mueve Un demonio ha salido del infierno ¡Uy! Pero como que estos zombies a veces como que se Se vuelven bobolongos Mira, se quedó ahí Vamos a ver si esto lo mata ¡Oh, sí! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! No, ahora no ¿Qué es lo que es? No lo arreglaste No No hizo nada Eh, te tengo mala noticia Pero te la digo ahora Dime ¿Estás jugando online? No, estoy streameando Dime ¿Estás en ese? ¿Qué? Sí, estás en ese ¿Por la pausa? Eh, no se le puede hacer un pausa Mira a la World War II Parece una especie de arma Pero le faltan cosas Pero yo sé que crack Ah, no se le puso Ahí Aquí Eh Eh Motherboard o procesador Yo digo más que es el procesador ¿Para qué fue lo que yo te dije del principio? O sea Eh El socket del procesador Tiene varios que están dañados Varios conectores dañados Y Eso no es bonito Siento que gasté mi cuarto en batia Ey, no Lo conseguí Una Thompson Ah, no Parece una Thompson Pero una Proton Me gusta esto Porque hace que no No tiene sistema operativo Pero sí funciona Ah, pero nada más yo le tengo que poner mi disco duro Eh Mi disco duro Nada más le tengo que poner Ajá Yo se le iba a dar a la doña No, no, no Es cierto Yo voy a tener que sumar a peor Ay, yo te mami Para poder soltar Entonces, mija Nada más tú tienes que quitarlo Pero nada más va a tener el SCD Sí, pero lo que lo voy a hacer Yo voy a estar en el No, no No, no 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 Dime El grande ¿Cómo hacía el grande? ¿El HDD? Yo no te estaba escuchando En realidad Ah, sí Por USB, sí Cómprale un HDD Caddy Para tú tenerlo Los dos No, no O sea El HDD Caddy Te permite tener Dódico duro En una sola PC O sea En el Coso donde va Literal La ranurita que nosotros tenemos No le cargas ¿Cuál ranurita? La de USB Al banco de trabajo Racco Es lo mismo Loco Escúchame Tú ves el slot Que lleva Las laptops Que es para Disco O sea Para el CD Sí Pero yo no le voy a comprar Algo ahora Yo lo que quiero es resolver Para terminar Un proyecto Y ya Pero son Son como menos de 500 pesos Loco Ah, mierda Mira el barraza Si es por eso A lo mejor yo compro A lo mejor el door Mi loco Feliz cumpleaños ¡Ah! ¡Mijo! Papá no es ¡Tantiagudi! Mierda Pero Mierda Ahora es que No le he hecho Nada Casi ¡Way! ¡Way! Este sí Le va a gustar ¡Bum! O sea La cabeza Este tigre dura Mira Yo agarro ¡Raquetazo! Mierda ¡Raquetazo! Bro En fin Ya tengo Casi todo Lo que yo necesito Lo único que me falta Ahora Ya tengo El Arma Tesla Que está aquí Mira Tengo el alma Tesla Una bazooka La cabeza Del Brenet Mierda Mierda Cambié el alma Que no debía cambiar Ah no Esta es de Esta es de Pared Ok Ok ¿Qué yo voy a hacer Ahora? Este mapa Muestra el modo De llevar energía A los altares Ok Uno Este ya está ¿Cuál va ahora? Mal no recuerdo Era por aquí Arriba No Era de este lado Era por ahí Era de este lado Miren a Flasher Miren Mira 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 Era de este lado Si Yo vengo Por aquí Yo me gané un logro Por dispararle a este sujeto Que estaba aquí Yo vengo ahora Abre esta puerta Si me Si me disculpa Si me disculpan Camaradas Los circuitos Acaban aquí Mierda Debo reiniciar Los circuitos Ah Bueno Se aprende De una forma U otra Oleada Diez Si Me da Me da tiempo Para terminar Esto Y llegar A la parte Donde Yo sé Que yo Viese O sea La parte Más Una de las partes Más Importantes De este juego Literalmente Para mí Mi opinión Que es La de De defender De defender El El Pararrayo O la torre Yo quiero ver Lo que hay ahí abajo Uno Cuando Cuando Escuchen El sonido Dique El rayo Ese El rayito Ese Es que La conexión Fue exitosa Aquí viene Un mazoca Mil ¿Cómo que no Era así? Era Ah Ah No De nuevo No Ok Era azul Rojo Rojo Verde Si mal No recuerdo Azul ¿O fue que no Lo hice a tiempo? Rojo 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 Mira Es uno De los No Yo creo Que eso Yo creo Que sea Uno De los Cuadros Pero Que Para Que Como Yo Uso Los Cuadros Como Yo sé Cuáles Son Los Cuadros Ocultos Los Cuatro Cuadros Ocultos Con La Cabeza Del Brenet O sea La Cabeza Del Brenet Tira Un Rashi Láser Ultra Violeta Y ahí Yo sé Cuáles Son Los Cabezas Ocultos Los Los Cuadros Con Las Señas Pero Eso es Después Es Que Que Haga Esto Ve Se Me había Acabado El Tiempo Fue Una Dema Para Mí Ya La Energía Está De Este Lado Tengo Que Hacer Esto Eso Eso Eh Un Arma Ideal Para Sembrar El El Detonador Está Activo De verdad Lo que Me decían El Arma No Sirve Dios Mío Efe 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 Por Dos Mira Ahora Tengo Que Defender Dos Máquinas Genial No te Me Acabe Bazuquita Lo he Cabreado Oh Creo Que Lo Lo Voy Hacer Si Sigo Así Y No Pierdo Por Si Acaso Rematar Ey ¡Mierda! 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 ¡El tigre agarró por atrás! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Si no me lo hubiesen destruido! ¡Está fuerte! Pero ahorita en la noche voy a resolver todo. Voy a jugarle a día duro. Y a jugarle a día duro. Ya le justamente a las 1. Que cosa. Pues nada. Aquí lo voy a dejar. Me se cuidan. Ustedes son duro. Oh, oh. Eso es verdad, eso es verdad. Es que no estoy leyendo los comentarios. No sé cómo me aparecen aquí en el juego. Sería interesante que me aparecieran en el juego. Eso es el calvo. Ustedes duro. Ey mi gente. Me se cuidan. Ustedes son duro. Ustedes son duro. Ustedes son duro. No sé cómo me huyó. Hában. Ustedes son duro. Llegad. Ustedes son duro. Se cuidan del mío. Ustedes son duro.